La muerte solo es el principio de la verdadera desgracia del hombre. Encuentros fortuitos, cruces inesperados, una sociedad en luto constante, es solo la parte evidente de una guerra sin rostro, donde la vida se percibe tan solo como un simulacro. No te pierdas la obra de teatro, post-mortem, los miércoles, sábados y domingos. Consulta cartelera. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Consejo Nacional para la Cultura y las Artes